Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. De igual forma, Iván Cepeda, el protagonista de toda esta historia, que ahora deviene víctima de las acusaciones de Álvaro Uribe Vélez, dice que los delitos a los que Álvaro Uribe Vélez debe responder son por lo demás graves y no pueden pasar por debajo de la mesa. Haber sobornado, primero de los delitos, haber sobornado por los que se le acusa. Aquí no se le está acusando a Álvaro Uribe Vélez de haber desaparecido gente, asesinado personas. No, no, no. Aquí, como Al Capone, repito yo lo que dijimos el pasado martes, se le está acusando por otros delitos que para Cepeda son igualmente graves. Haber sobornado a varios testigos, de hecho, Cepeda considera que 22 testigos son falsos, ha tratado de engañar sistemáticamente a jueces durante años y años, y en nombre de esto, Cepeda piensa que la decisión de la Corte Suprema no es caprichosa, así dijo, y no es fortuita. Plantea Cepeda que el fallo de la Corte Suprema colombiana es una obligación. Ahora resulta que para tratar de cambiar el resultado de la Corte Suprema de Justicia se quiere unificar las altas cortes y hacer una sola corte a imagen y semejanza de Álvaro Uribe Vélez. Es la propuesta del Centro Democrático, Partido de Uribe. Cepeda piensa entonces que esta, la unificación de las diversas cortes en una sola, es la salida más antidemocrática que se pudiera proponer. Plantea Cepeda que si seguimos esta lógica, si al día de mañana una institución toma una decisión que no le gusta a alguien, a alguien muy poderoso, entonces resulta que habría que eliminarla. Es esta la propuesta del Centro Democrático, cambiar las reglas del juego. Es como el niño malcriado que va perdiendo en el juego y simplemente quiere cambiar las reglas del mismo. Cepeda además criticó directamente, oído al tambor, al presidente Duque y al Centro Democrático pues están interfiriendo en las decisiones del Poder Judicial. Señoras y señores, Duque demostró que en Colombia no hay separación de poderes. De hecho, Duque es el motor fundamental, Duque es el motor fundamental de estas lógicas que tratan de parar, obstruir la justicia colombiana. Ya lo vamos a ver en detalle, estamos única y exclusivamente contextualizando los elementos que dentro de muy poco vamos a profundizar con datos, con cifras, con fechas. Exigió Cepeda que Duque y el Centro Democrático Uribista dejen trabajar a los jueces. E insistimos, Cepeda pasó de ser investigado a ser víctima del mismísimo Uribe cuando en el 2012 avanzó una denuncia penal Uribe contra Cepeda. Dice Cepeda en las palabras que estamos citando de hace algunas horas que Uribe contra él perdió en tres instancias distintas y por ello ya debe iniciar el juicio y este juicio debe hacerse en la medida de las posibilidades dentro de un confinamiento, dentro de un confinamiento. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia